Las viviendas desalojadas en la calle Laguna Colmada de Guadalajara volvieron al primer plano de la actualidad este domingo. Un grupo de inquilinas mostraron su malestar por la falta de información y transparencia sobre la situación del bloque y exigieron que toda la información al respecto se les dé por escrito. Una de ellas, Angélica González, explicó que se buscó un alquiler y ahora tiene que pagar el alquiler de ambas viviendas sin saber qué va a pasar con la vivienda de Laguna Colmada. Ahora presentamos todos los requisitos que nos piden para solicitar la ayuda, nos conceden la ayuda, pero ahora ya no sabemos esa ayuda, si es renovable, si no es renovable, si cuánto tiempo va a durar la ayuda y es más, con esa ayuda nos dicen que tenemos que seguir pagando Laguna de la Colmada y el nuevo alquiler. Jicamán nos sigue girando sus recibos y yo tengo que estar pagando a mi nueva casera. Entonces, claro, pues esa ayuda, si en un principio nosotros calculamos que nos iba a durar seis meses, pues ahora la ayuda al tener que pagar los dos recibos, pues tiene que reducir y lo que pedimos es ya todo por escrito porque no lo dan todo por escrito y no lo digan continuamente y ya hay la incertidumbre que tenemos todos los vecinos. Por su parte, Jicamán, empresa pública propietaria de la vivienda afectada, adelantaba que si los vecinos lo demandan se les dará la información necesaria por escrito. A día de hoy no se ha dado nada por escrito, puesto que todavía no ha sido necesario entregar nada por escrito. Las comunicaciones han sido verbales, como les mencionaba, pero en vistas de que algunos inquilinos han requerido los menos, porque les mencionaba que de la gran mayoría de familias que ya han sido reubicadas no había este problema, pero no obstante, en Jicamán, sensibles a estas solicitudes, se están articulando por los mecanismos por escrito para esas opciones, esas tres alternativas que se les plantearon a los inquilinos, pues dárselo por escrito a todos aquellos que así lo requieran. Por otro lado, las inquilinas denunciaron la situación de Nasima. Con dos hijas menores, este mismo domingo tenía que abandonar el hotel en el que se alojaba. Nasima recibió 3.000 euros de ayuda, pero asegura que no encuentra una vivienda en la que quedarse con sus pequeñas y reclama una solución habitacional igual que la que se ha ofrecido a otros vecinos. Me dijeron que a ti, nada, porque no soy la dueña del piso, que es mi primo, pero yo que culpatingo, porque yo estaba viviendo normal y corriente como todo el mundo, al final he encontrado un trabajo, digo, pues gracias a Dios que estoy bien, que ya me voy a vivir tranquilamente, al final ha pasado esto. Y yo encuentro en todo esto y no sé qué tengo que hacer, que ya totalmente estoy en la calle. Si fuera por mí no me importa, pero que tengo dos menores y dos niñas. En este caso, Jicamán replica que no se le puede ofrecer una solución habitacional al residir de forma irregular. Se trataba de una persona, una familia con niños, que estaba ocupando de forma irregular una vivienda, puesto que había realquilado al inquilino oficial de Jicamán, había realquilado su vivienda. ¿Esto qué supone? Pues que esa persona ha accedido, está ocupando una vivienda pública de protección social sin haber pasado por los filtros para poder acceder a esa vivienda pública de protección social. Ni había formado parte de la lista de demandantes y, por tanto, no habían pasado los filtros administrativos pertinentes para poder acceder a esa vivienda. Por tanto, Jicamán, ni la Junta de Comunidades en este caso, le puede ofrecer una solución habitacional alternativa, puesto que, como les menciono, esa persona estaba ocupando una vivienda de forma irregular. Desde Jicamán se ha indicado que se sigue avanzando en el diagnóstico integral del edificio para localizar las posibles patologías en su estructura y proceder a marcar la hoja de ruta en su rehabilitación.